La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud, al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pon en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley y nueva alianza en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Una oración especial por los alumnos de Corazonistas que están haciendo la visita a la Catedral y el Jubileo. En este inicio de las 24 horas. Todas las diócesis del mundo, unidas a Pedro, 24 horas de adoración y sacramento de la reconciliación. La mejor manera de terminar, de comenzar esta preparación intensiva de la Cuaresma, camino de la Pascua. ¡Gracias! 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 Amén. El Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Frotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Aclamad a Dios, aclamad a Dios, nuestra fuerza. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la puerta y sus mandatos dejaron la puerta. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la puerta y sus mandatos dejaron la puerta. Yo soy el lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la puerta y sus mandatos dejaron la puerta. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la puerta y sus mandatos dejaron la puerta. Y antes de proclamar el lenguaje desconocido, cantamos, aclamamos a Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor, que está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había correspondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Quiero recoger el sentir de mis hermanos sacerdotes concelebrantes. Cristian, Nay, David, Enrique, y los que están celebrando el Sacramento de la Reconciliación. Veo a José Luis, creo que también hay otro sacerdote, y don Víctor, al que no le veo. Estamos representando todas las vocaciones en la Iglesia. Veo que hay un numeroso grupo de vida religiosa, vida consagrada, también de matrimonios y familias, de cofradías y de comunidades. La Iglesia entera responde a esta propuesta en el séptimo año, sexto año, perdón, del Papa Francisco. Eucaristía, adoración y sacramento de la Reconciliación. Por el mundo entero, por todas las necesidades, preparando la Pascua. Iglesia en salida hacia las periferias, conversión. Sabéis cuál es el lema, este año, de estas 24 horas. Tampoco yo te condeno. E inmediatamente nos plantamos en el capítulo 8 de San Juan. ¿Os acordáis? Aquella mujer, en vísperas de la pasión de Jesús, intentaban pillar al Maestro, y es acusada de fragante adulterio. Solo le llevan a ella. Él no aparece por ningún lado. Ya no era vigente en tiempo de Jesús este terrible desenlace de apedrear a las personas adúlteras. Pero lo usan para probar a Jesús. Él que es tan misericordioso, le preguntan qué hay que hacer. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices? Si dice que efectivamente hay que hacerlo, ¿dónde está la misericordia que predica? Y si dice que no hay que hacerlo, ¿dónde está la obediencia a la ley de Moisés? Siguió escribiendo en el suelo y respondió escuetamente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezando por los más viejos, se fueron. Quedó sola la mujer junto a él. Mujer, nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Tampoco yo te condeno. Son las palabras elegidas por el Papa para este año. La experiencia del sacramento de la penitencia es justamente esa. Dios apuesta por ti contra todo el mundo. Aunque te acorralen jaurías de mastines, dice el Salmo, aunque como aquellos hombres, como aves de rapiña, estén rodeando a aquella mujer, en situaciones en que veas, en que te veas sola, solo, ante el mundo, ante tus más allegados, en situaciones de radical soledad, en que te coloca la vida, en circunstancias muy concretas, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, ahí, la voz del Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es una palabra liberadora. Ayer, la película que muchos de los que estáis aquí teníamos la suerte de ver, porque otros no tuvieron la suerte de poder entrar en la sala, me impresionó mucho el testimonio de uno, de todos, pero, quiero citar aquí, de uno de los protagonistas, Raúl del Toro, el organista. Este chico, de formación cristiana, alejado de la iglesia, en un momento determinado, siente esa insatisfacción, que le conduce un día, a ir a misa. Y allí, se echa a llorar, y se desploma. Me está pasando algo. No puedo evitar, no puedo negar que me está pasando algo. Y al poco tiempo, se confiesa con un sacerdote. yo no tenía gran cosa, como todo el mundo, pues alguien que vive hoy en día, con treinta y tantos años, pues lo de todo el mundo. pero me quité un peso de doscientas toneladas que no sabía que lo tenía. Una experiencia liberadora. un antes y un después. Un antes y un después. No hubo especiales circunstancias. El Señor está siempre, siempre acechando. y efectivamente comprobó lo que es tocar el órgano, identificándose desde la fe, con lo que tocaba. ponía el ejemplo del espectáculo de color de un cuadro al blanco y negro, de forma plana. Queremos vivir con plenitud, con una alegría que nadie nos puede arrebatar. Es más, nuestros hermanos tienen derecho a esta misma experiencia. Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es la experiencia de la Iglesia de Jesús desde el inicio, desde Pentecostés. Que podamos también tener esta experiencia liberadora del Sacramento de la Penitencia en estas 24 horas y que la podamos compartir con muchos hermanos. Sin agobios, sin grandes preparaciones y disquisiciones, el Evangelio de hoy nos ayuda a hacer el examen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con los demás? ¿Cómo estás contigo mismo? No hace falta complicarse mucho. Diálogo sencillo entre el sacerdote y el penitente. Diálogo en el que se hace presente el Señor. ¿Cómo estás últimamente con Dios? ¿Cómo estás con los hermanos? ¿Cuáles son las principales ofensas, faltas de caridad? ¿Cómo estás contigo mismo? ¿Con tu persona? ¿Con tu vida? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás conformando? ¿Te estás caminando hacia la plenitud? Muy sencillo. Cuatro rasgos. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Vitoria, la iglesia de Vitoria tiene necesidad de esta experiencia de conversión. La protagonista mayor, la madre, nos contaba primero en el cine y después cenando que ella con su marido habían pertenecido a una comunidad de base muy implicada en la iglesia de Pamplona, muy implicada socialmente con un compromiso económico y de su tiempo libre por los más desfavorecidos absoluto. Que ese compromiso en un momento determinado que no sabría cómo precisar prescindió del Señor, de la oración, de la Eucaristía, del Sacramento de la Penitencia, nos lo detallaba en la cena, como sin enterarse también de su vida personal, matrimonial, familiar, por el compromiso social adquirido. Fíjate, la conversión de su hija mayor fue el detonante para volver a las fuentes y empezó a leer los libros que su hija leía, San Agustín, empezó a ir a la Eucaristía y nos decía en la cena que nunca se le olvidará el momento en que se confesó. las cuatro escaleras de la iglesia del Salvador de Pamplona le parecía que no existían, que bajaba flotando, que era otra persona. esta experiencia la necesitamos cada uno de nosotros. La gracia es gracia increíble del Señor, pero no es una baratija. No fabricamos nosotros la gracia, una alegría que nadie nos la puede arrebatar solo puede ser del Señor. Ya sabemos dónde están las fuentes que facilitemos los caminos abriéndolos de par en par al Señor. Se lo pedimos a la Virgen Blanca, a la Virgen de Estíbaliz, la Madre que siempre nos lleva de la mano. Vamos a seguir rezando. Presentamos al Señor tantas necesidades en la humanidad, en la iglesia, nuestra propia comunidad y familia. Gure Elisa Renaldé por la iglesia para que se encuentre a los que no, para que encuentre a los que no le reconocen. Roguemos al Señor te rogamos ollenos. Cristo oren alde alden dutada uden en alde para que atraiga a Cristo a los alejados. Roguemos al Señor te rogamos ollenos. Edo ser arrasoyangatí sufritzen duten en alde por los que sufren para que levante y reconstruya la vida de aquellos que han tropezado por el escándalo cometido por parte de los cristianos roguemos al Señor te rogamos ollenos. Pecatúen barcámen en arenalde para que perdone nuestros pecados y las de todos los hombres roguemos al Señor te rogamos ollenos. Señor Dios nuestro escucha las súplicas de los que quieren oír tu voz y concédenos amarte siempre a ti en los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. oír 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 Amén. 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 Mira, Señor, con bondad los dones que te dedicamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana en el cielo. Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Primitiva Díaz y Benito Simón, quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concederéis que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alavanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Tampoco yo te condeno. Dios no condena, porque somos sus hijos muy amados. Nos abrimos a su perdón y misericordia. Nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitza zujauna, gait guztietatik, emaiguzupakea guregunotan. Lerrukiari eskerbe katutik, garbebizigaitezen eta estualdietan sendo, Betikos orionaren charopenean. Jesucristo gure salvatsa ileano isoterricoden saigaudela. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Nos has llamado al desierto Señor de la libertad Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad Subimos con esperanza la escalada cuaresmal El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Tu pueblo Señor camina desde la aurora al ocaso A tu pascua se encamina y te sigue paso a paso Nos has llamado al desierto Señor de la libertad Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad Subimos con esperanza la escalada cuaresmal El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Señor te reconocemos y tu palabra escuchamos Tus caminos seguiremos Y tu ley de amor cantamos Nos has llamado al desierto Señor de la libertad Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad Subimos con esperanza la escalada cuaresmal Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Subimos con esperanza la escalada cuaresmal Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual Gracias. 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 Oremos. O Dios, que en este sacramento admirable, Nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias.